El opinador en radio, Quique Villanueva, Quique, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Esta semana en Imagen Televisión, Paco, vamos a estar mostrando, ya adelantabas algo el día de hoy sobre el aeropuerto Felipe Ángeles. Y en mi caso quiero platicarles de algo que me pareció muy interesante y que también nos enseña a que los mexicanos debemos creérnoslas desde el principio porque no sabemos dónde puede estar esa vuelta de tuerca que nos pueda llevar a este país a tener otras miras totalmente distintas. Y es que te voy a platicar, Paco, del Museo Militar de Aviación. Este museo que llevará el nombre del teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes va a estar comprendido por 16 galerías, cuatro de ellas para exposiciones temporales, dos auditorios, va a tener incluso una sección de juegos infantiles que con los aviones que van a ver, yo creo que nadie le va a hacer caso a esa sección de juegos infantiles porque te van a dejar subir a los aviones. Tienen, son 57 aeronaves, 8 alas rotativas, es decir, helicópteros, el resto de aviones y demás. Fue una curaduría de año y medio y va a estar abierto al público sin costo de domingo a martes, de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde. Pero yo quiero comentarles la historia de dos aviones en especial que me llamaron mucho la atención. El primero, imagínate, Paco, se llama Serie H, es un modelo de 1918 hecho exclusivamente por mexicanos. Los ingenieros se fijaron cómo estaban hechos los otros aviones e hicieron ese motor, es un motor 100% mexicano, se llama el Aztatl. Es seis motores, así como los conocemos estos que van así en círculo. Luego tiene la hélice de madera. Está hecho prácticamente de lámina con unos ganchos para poder mover el volante. Tiene un volante y dos pedales. La precisión que debía tener el piloto era increíble. Primero, normalmente quien lo construía era el que lo pilotaba. Tenía que tener mucha pericia para manejarlo. Adivina cuánto volaba, cuál era la velocidad, qué velocidad crees que te imaginas que tenía. 60 kilómetros por hora. Y la altura era aproximadamente, en ciudad, unos 60, 70 metros de altura. Podía subir 80 más o menos en descampado. ¿Qué época le hicieron? 1918. Y además, hagan de cuenta que es más o menos su altura de vuelo máxima era como la mitad de la latino, un poquito más arribita. Eso es lo que volaba. Y además el piloto tenía que tener la pericia de pilotearlo primero, después de saberlo arreglar. Luego, enfrente tenía la metralleta. Entonces tenía que poner la metralleta, pero además no tenía que soltar el volante, sino que se caía. Y en las piernas llevaba dos bombas, de tal manera que si tenía que arrojarlas, pues obviamente la prendía y la aventaba hacia abajo como si se tratara del capitán, del varón rojo ahí en Snoopy. Y además, digo, todo esto que les estoy contando, voy a subir fotos a las redes sociales, pero también lo van a poder ver esta semana en los reportajes especiales que hicimos. El sistema de amortiguación era impresionante, porque obviamente al momento de caer, pues era una estructura fuerte, pero no tanto como para poder aguantar ese peso. Lo que hicieron fue generar o inventar una especie de amortiguación en donde le envolvían una especie como de liga, un acuerdo, un mecate bastante flexible. Le hacían varias, varias vueltas para que eso funcionara como de muelle y no se partiera la rueda y obviamente no se partiera la cara el piloto. ¡Guau! Estamos hablando que si 1918 México lo hubiera seguido con la industria aeronáutica, otra cosa sería nuestro país, seríamos punta de lanza, porque de verdad es una obra de arte. Y fíjate lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Actualmente somos uno de los países del mundo que más tiene una industria aeroespacial en lugares como Querétaro, como León, bueno, como Guanajuato en general. Y la verdad es que se hacen trabajos de primera calidad. Somos maquiladores, ojalá empecemos a diseñar. Y lo otro que les tengo que contar, este sí de plano me ganó el Lofan, porque una vez que lo vi dije, este yo lo he visto en el video de Luis Miguel, el incondicional, fue nuestro famoso F-5, un avión que me estaba explicando el teniente, que es el director del museo, es un avión que cumple con las características de un país como nosotros. Si bien ahorita hay un F-20 y tantos, dicen, a ver, ¿para qué quieres un avión con esa capacidad en un país donde no lo requieres? Si estás hablando de Estados Unidos, en donde tus enemigos traen unas armas bastante fuertes, bueno, se vale. Simplemente este es, pero a ver, un avión como el de nosotros, imagínate nada más, el F-5 tiene una autonomía de hora 40 de vuelo, pero puede volar a 2,000 kilómetros por hora. Se avienta un tanque de gasolina de Tijuana a Cozumel en una hora 40. Imagínate la velocidad que deben tener. Los pilotos después de los cuatro años que tienen de estar entrenando para piloto aviador, se especializan luego en el F-5. Y además, bueno, el armamento que tiene es muy poderoso. No necesitamos nada para un país como este. Estamos hablando que, por ejemplo, la ametralladora es un calibre 20, 500 cargas y se la lleva en 40 segundos aproximadamente. Y la pericia que debe tener el piloto es impresionante. Así como estos, hay muchísimos otros aviones. Para los que somos fanáticos de todo esto, de las aeronaves y las alas rotativas, me parece impresionante, pero también nos enseña que de verdad hay que creérnoslas. ¿Por qué? Porque justamente ahí podía haber estado uno de los adelantos tecnológicos más importantes del país, que como bien dices, Querétaro lo está retomando, pero desde 1918 hubiéramos podido tener una carrera impresionante. Sí, cuando se identifiquen áreas de oportunidad y cuando además de todo un gobierno sabe poder apoyar ese tipo de esfuerzos. Ahora el museo en sí va a quedar precioso. Así es. Va a quedar hermoso. Construyeron un hangar enorme para que pueda, ahí cabe como el Museo Smithsonian de Washington, ahí cabe, si se trae en el Columbia cabe perfecto, si se trae en el Concorde cabe del otro lado, está enorme. Ocho van a estar colgados y va a tener un espacio, como bien dices, al interior para aeronaves pequeñas y al exterior, bueno, tenemos uno de los helicópteros rusos que son los más grandes del mundo. El más grande. El más grande del mundo. Cabe, tiene capacidad para 100 personas. Imagínate nada más en un helicóptero. Sí, sí. Entonces va a ser algo muy interesante, una apuesta muy bonita para niños y niñas y sobre todo, ¿sabes qué? Para los niños que tienen la afición y para las niñas. Hace poco mencionábamos en el canal también justo a la única piloto que vuela estos helicópteros de ataque. El Black Hawk. El Black Hawk. Y ella dijo, bueno, pues se puso la convocatoria, nadie podía, ella sí podía, entonces lo pilota. Pues como debe de ser, las mujeres son muy fregonas como pilotos. Muy, ¿eh? Pues está en pendiente al reportaje, va a estar bien bonito. Muy bien, gracias Miquel o Quique. Y Paco. Gracias. Es la 1 de la tarde con 26 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana.